Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo Sé que me llamas pero cuando tú me tocas Se me descoloca la mente Este niño delincuente, oye princesa Quiero comerte, pisa el cabeza Tú la lleves de fresa, es que cuando aceptas desde los 22 Déjate ser guapo porque no te cuido No te valoro, él nunca te dio Por mi cuidado ahora le regaló Tú eres una fresa que quiere callar Yo con este swing que no le gusta a tu padre No sé si son mi ki, no sé si son mi tatuaje Solo tengo ganas de alejar de su traje Tú eres una fresa que quiere callar Yo con este swing que no le gusta a tu padre No sé si son mi ki, no sé si son mi tatuaje Solo tengo ganas de alejar de su traje Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo Con ese beso que me diste Todas las cosas que me hiciste En la noche que me prometiste Sigo esperando y me sigo este novio Te solo quieres, me quieres Yo sé que quieres, solo agarro y suéltame Fum, fum Quiere, quereme Yo sé que quieres, solo agarro y suéltame Fum, fum Quiere, quereme Yo sé que quieres, solo agarro y suéltame Fum, fum Quiere, quereme Yo sé que quieres, solo agarro y suéltame Fum, fum Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo Dice que me ama, pero cuando tú me tocas, se me descoloca La mente de este niño delincuente, oye princesa Quiero comerte, pisa el calza, tú le ayudes de fresa Que cuando aceptas desde los 22, déjate ser poco porque no te cuido No te valoró, él nunca te dio, por tu cuidado ahora le recayo Yo era una fresa que quiere calle, yo como este swing que no le gusta a tu padre No sé si son mi ki, no sé si son mi tatuaje, solo tengo ganas de arrancarme ese traje Yo era una fresa que quiere calle, yo como este swing que no le gusta a tu padre No sé si son mi ki, no sé si son mi tatuaje, solo tengo ganas de arrancarme ese traje Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo Es la vida que te quiere, pero no te quiere como yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo Con esas veces que me diste P Todas las cosas como hiciste P La noche que me prometiste P Sigo perdón y no llegaste No vine que se me… Quédeme, quédeme Yo sé que quieres, solo acarra y no sueltanme Pum, pum Quédeme, quédeme Yo sé que quieres, solo acarra y no sueltanme Quiere, quédame, quédame Yo soy tu piel, solo a cara, no suéltame Yo soy tu piel, solo a cara Yo soy tu piel, solo a cara